MISTERS Entró el triple del jugador letón 5-7 El programa de esta casa es no solo fútbol y es una entrevista muy muy interesante Es para un hombre que lo puede contar todo en el mundo del baloncesto Y Melilla empate al partido Porque es un jugador muy muy rápido pero hay que intentar pararle pues cuanto antes Porque si no a campo abierto nos puede hacer muchísimo daño Que bien lo ha hecho MISTERS que está haciendo lo también No corto el rebote y se lo queda MISTERS Y a correr Wintering Hacia Gleyma Coruña Esa cinta que parece un ninja Ahí está MISTERS MISTERS le toca a Ricardo Uri Falta personal del Navarro MISTERS Dentro Está haciendo el hombre junto con el timón de Wintering Que más daño está haciendo al equipo burgalés El jugador lejos Tanto en el tiro como en la toma de decisiones Le doy un par de asistencias Y va a iniciar el ataque Javi Marín Marín para MISTERS que se ha quedado solo en el triple Fríos en defensa y fríos en ataque para alta Defensa y Riggs se las estampitan siete Quedan tres minutos para llegar con vida a la segunda parte Que lo han hecho ahora otra vez La canasta de Papatering MISTERS Cuidado con este Cuidado con este No puede entrar tan fácil No puede entrar tan fácil Y como decía Están aclarados Le está definiendo a Ucles a Riggs Y le está definiendo Que necesitaba espacio cuando antes MISTERS Recibe Fede Ucles Le ayuda rápido a Iván Martínez MISTERS se levanta con Karim Tau delante Y este Si se enciende MISTERS MISTERS MISTERS